Hay muchas denuncias en este último tiempo que estoy a cargo de la feria durante este transcurso del mes de enero. Hemos recibido muchas de estas denuncias, se ha visto incrementado el número de casos. Y bueno, las recomendaciones que se le puede brindar siempre desde el Ministerio Público son las de tomar los recaudos de prevención. Es decir, estar atento a llamados telefónicos que sean sospechosos o dudosos, poder identificarlos cuando uno no ha hecho ningún tipo de consulta a una entidad bancaria o a alguna billetera virtual que tenga. Si uno no ha hecho ningún tipo de consulta o llamado y recibe por parte de estas entidades o haciéndose pasar por gente que manifiesta ser de un banco o de una billetera virtual, siempre desconfiar. Es decir, tratar de descreer de lo que es del otro lado del teléfono le están diciendo y ante la duda y si uno tiene algún tipo de duda, si es verdad o no, cortar la comunicación y si comunicarse uno con el banco o con la entidad financiera con la que esté operando para asegurarse que realmente sea que lo estén llamando o le estén solicitando algún tipo de dato. Por regla general, los bancos están mandando información diciendo que ellos no piden ningún tipo de datos como números de cuenta, claves o datos sensibles que uno tiene. Es decir, no se le debe brindar a ninguna persona esos datos por regla general y los bancos tampoco, las entidades bancarias o las entidades financieras tampoco los solicitan. Es decir, que cuando uno voluntariamente está exponiendo estos datos, se está poniendo en riesgo. Es decir, esas son las primeras medidas de prevención que cualquier persona que tenga o que maneje cuentas bancarias o opere con billeteras virtuales o otras entidades financieras debe saber. Otra cosa importante también es tener en cuenta cuando uno opera a través de páginas de internet. asegurarse que las plataformas sean del comercio que uno quiere operar. Esto se puede hacer de manera sencilla a través del link o de la URL que está ahí en el navegador. Siempre fijarse que sea de ese comercio o de esa marca o de ese lugar con el que quiere operar y tener mucho cuidado cuando se ingresan datos de las tarjetas de crédito, de las tarjetas de débito. Verificar que siempre esté el candadito que eso le da a la operación una garantía, una seguridad exactamente para que la operación sea de manera correcta. Y tratar de hacerlo a través de los canales de la plataforma, siempre lo digo, de confianza. Por ejemplo, de mercado libre o de plataformas similares, que eso le garantizan a uno o le aseguran la operación por si el producto que compra tiene alguna falla o no viene. Estas plataformas lo que hacen es asegurar de algún modo la operación y la compra. Y nunca hacerlo a través de las publicaciones que aparecen por Facebook o por Instagram o por otras redes sociales, donde una persona pone a la venta algún tipo de producto y uno no puede asegurar que esta persona del otro lado exista o este producto realmente sea verdadero y transfiere a cuentas que no están a nombre de la persona que uno está operando. Bueno, en estos casos, desconfiar y evitar hacer esas operaciones, porque generalmente, en la mayoría de los casos, nos encontramos que son estafas.